¡Hermanos, hermanos! Soy el Agüete de línea ¡Nos vemos rellonando! Bueno, hoy venimos a traerles una nueva reacción Esta vez es un tema que nos vienen pidiendo mucho estos días Es un tema nuevo que sacó Alemán con Snow the Product Se llama Te va a gustar Bueno, nuevo tema de Alemán con Snow the Product La verdad que antes que nada quiero decirles que el tema de Dale Gas Ya lo rellonamos, ya lo conocemos, ya lo escuchamos en un directo hace mucho tiempo Que también es de estos dos artistas Que siempre nos lo piden, sepan que ya lo conocemos Lo hemos escuchado en un directo que hicimos rellonando en el canal ya hace bastantes meses El año pasado, creo Pero bueno, en este caso han sacado un nuevo tema juntos Me acuerdo que el tema de Dale Gas también fue un temazo Me acuerdo que lo escuchamos en el directo Snow the Product la verdad que últimamente viene haciendo bastantes cosas interesantes Bueno, ha sacado la session con Mr. Rap Sacó también un tema con CRO Bueno, Cerro sacó un tema con Snow the Product mejor dicho Así que últimamente estamos trayendo bastantes temas de Snow the Product el canal Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirles lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en todas nuestras redes Que están ahí abajo por la descripción Tienen de todo, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch Y demás cosas que por ahí estamos muy en contacto con todos y todas Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda un montonazo Y si son nuevos los invitamos a todos a suscribirse al canal Y a activar la campanita que estamos a nada de los 175.000 Así que a apoyar Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Alemán and Snow the Product te va a gustar Vamos a ver qué tal Son dos artistas que la verdad que bueno No hemos traído tampoco tanto al canal Pero bueno, son de lo mejor que hay actualmente, diría yo, ¿no? Alemán, bueno, alemán es alemán Y también Snow está últimamente pegando muy fuerte Por cierto, ahora estamos grabando los videos de día prácticamente Así que si bien la iluminación más rara es nuestro pelo verde Yo no sé por qué Pero bueno, se nota acá que hay más luz y demás Ok, vamos a darle, let's go Tuxon Escucha, ¿no? Sí El Conjuro 3 Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas Traigan blancas Y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Lo que esperan Lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche Traigan tachas Traigo Molly Blanc Y Zanz No, boludo, ¿qué onda con el beat? Sí, muy bueno, la verdad Mucho flow Pero me... Muy curiosa la melodía también, ¿no? Sí, por eso La melodía mía tétrica Sí, por eso Es como un plug, ¿no? Pero pasa una película de terror, digamos, prácticamente La melodía esa Pero después, bueno, entró también Snow con el hat también El hat como... No tan lineal, ¿no? Ahí con su flow también Y ya, entró también el beat con el kick y demás La verdad es que, bueno Son artistas que tienen mucho flow Así que yo supongo que eso nos va a faltar Es que ahora mismo, polé Hasta la propia melodía de la voz Está siendo como muy tétrica Por lo menos en esta parte Es como, ¿me entendés? Es como ambient, así Muchas voces superpuestas Ah, bien, te pones así, ¿verdad? No sé, ¿será una especie de estrello? ¿Qué onda? Sí, esto es una gracia, sí Tiene un aire diferente, digamos Me gusta el tema Me gusta la onda que le están metiendo Yo entiendo a los que van con este tema Puro movimiento Eva, es parecido a Dale Gas En el sentido de que Como muy rápido Mucho BPM Doble tempo Y también, bueno, el beat, ¿no? Con tipo trap, ¿no? Con los keys Los 808 también, ¿no? Haciendo el parte grave del tema Etcétera Ya me explotó el ácido Mira tu culo Ni tiró Me derrito Míralo Dale un besito Estíralo Ey, tíralo A tu bien puento, mami Wacha Ey, ey, ey Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Si hace frío, seguro Me entumo Si hay una cuareta Seguro la emplomo A tu... Me parece increíble Algo que me gusta mucho El video Es como que tiene colores Muy vividos Hay una cantidad de gente Tremenda, boludo Qué onda Mira la cantidad de gente que hay Muy, muy llamativo El video, ¿no? Tiene muchos, como decía Bueno, muchos colores Se ve como muy vivo, ¿no? Bueno, y eso está en sintonía Con el tema, ¿no? Que es muy movido Frío seguro Me entumo Si hay una cuareta Seguro la emplomo A tu puta seguro Le pido No te lo imagines Ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frotas La amparada La vino No, muy buena Esa parte le va Me gustó mucho el flow Creo que hizo como Dos partes En cuanto A su parte, digamos Fue como dos partes diferentes En cuanto a su Metric flow, ¿no? Como que varios por ahí No hizo toda su estrofa igual ¿Qué? Problemas con la chuta Bueno, medio kidkeo esa parte, ¿o no? Que suelen meter cosas así en los temas Bueno, esto sí es el estricho, ¿no? Lo confirmamos Sí, me gusta mucho el estricho Si por ahí Este tipo de música No es tipo de música Que yo suelo escuchar muy a menudo Sé ver Que hace muy bien su cometido Me gusta mucho esta música Así para O sea No es un tipo de música Que yo suelo escuchar muy a menudo Pero es música Que a mí me ceba Por lo menos así Para poner de vez en cuando Para agitarla por ahí A mí me gusta mucho el estribillo Que el doble La doble El doble juego que hace, ¿no? Por ahí Con el primer verso Después como Siente parte de la voz del estribillo Como que está tipo de coro, ¿no? Como que Es lo mismo que hace no Pero va jugando con esas dos cosas Es que ahora Lo vi de vuelta Lo que había dicho antes Suena como tétrico el estribillo A vos no, de verdad Y la melodía Porque como hace ¿Entendés? Me da a mí como un ambiente así Probable de tensión Algo por el estilo Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy La verdad Esto por lo menos Hay que decir una cosa Suena muy fresco Nunca había escuchado algo así ¿Me entendés? Como por ahí Al principio el beat Me sonó medio a R y KT No sé por qué Pero es como una mezcla Muy rara de sonidos La verdad El estribillo Digamos Tiene la primera parte Tipo más melódica Y la otra parte Como más rap Como yo decía Eso está de fondo Claro Como que va haciendo Una y una En el estribillo Quiero que traigan trenzas Traigan blunts Y traigan gafas Quiero que me digan Lo que quieran Lo que esperan Lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen El hat boludo Quiero un flow el beat boludo Porque el hat no va lineal No va a negra O a corche Eso es cierto Como que va metiendo Lo que te dije Claro exactamente Eso le da como el group diferente Quiero que me platiquen Toda la noche Traigan tachas Traigo mal y blunts Y danse Juana Ponte a gatas Pulmacao cuento de una cosa La instrumental O sea La melodía es muy parecida A la de la session de Alemán Ah de verdad ¿Deaidé? El sonido también incluso El tipo ese plug Recién ahora se escuchó Río igual ¿También Viste Los graves del beat boludo? Por fin Esos tipo Beat Trap, ¿no? Los 808 bien marcados ahí. Que yo creo que los temas así, ¿no? De flow, vienen muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno el tema, sí. Te prometo, te vas a gustar. No, 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 no. Nada me va a pasar. Bueno, esa fue la reacción a Te va a gustar de Alemán Is Not The Product. Un tema muy movido, la verdad. Tiene... Te va a gustar. Es verdad lo que había dicho, que como pareció al de Dale Gas, es que la verdad lo escuchamos hace bastante tiempo, pero era también como así muy movido, doble tiempo, a tope. Y bueno, por ahí se nota que eso se les da muy bien a hacerlo a los dos. Y más juntos. Sí. También la instrumental me pareció muy interesante con sonido... ¿Qué sería? O sea, tétrico, ¿qué sería? ¿Una escala menor, no? Nada que ver. Hay como una escala que tiene sonido tétrico, ¿no? O no sé si era una escala, no sé. Algo así me hubiese dicho. No, pero más que nada, yo creo que el tema, bueno, estos temas así destacan mucho por su flow, ¿no? Tanto las instrumentales que se hacen muy movidas también, como también ambos artistas, ¿no? Tanto las estrofas de Alemán como las de Snow. Y también me parece muy bueno el estrellillo, porque le da el toque fresco al tema. El estrellillo no se hace nada repetitivo y también se hace muy interesante y muy, también, como que se te queda, ¿no? Muy pegadizo. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense, pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau. Chau.